Palabra de Dios de cada domingo. Domingo de Pentecostés, ciclo C. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, e infunde en nosotros la fuerza y el aliento de Jesús. Sin tu impulso y tu gracia no nos atreveremos a seguir sus pasos. La Iglesia no se renovará. Nuestra esperanza se apagará. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, para que el Evangelio de Jesús no se convierta en letra muerta, para que la Iglesia siga anunciando sin temor su buena noticia. Ven, Espíritu de la verdad, para que sea nuestra luz y nuestro guía que nos libere de nuestros errores y mentiras y nos convirtamos en discípulos y testigos de Jesús. Ven, Espíritu bueno, y conviértenos al proyecto del Reino de Dios inaugurado por Jesús. Danos tu fuerza renovadora que nos dé la audacia para construir un mundo más humano según los deseos de Dios. Ven, Espíritu de amor, y enséñanos a amarnos unos a otros con el amor con que Jesús amaba. Tu presencia viva entre nosotros nos ayudará a vivir la comunión de la Iglesia y evitará el distanciamiento entre la jerarquía y el pueblo de Dios. Evitará que aumenten las divisiones entre tus seguidores. Ven, Espíritu liberador, y recuérdanos que para ser libres nos liberó Cristo de nuestros egoísmos y no dejes que se apague en nosotros la libertad que hace crecer a los hijos e hijas de Dios. Ven, Espíritu Santo, y contagianos la libertad de Jesús. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraba. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua extranjera. Cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno lo oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, selamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia. En Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretense y árabe. Y cada uno lo oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Comentario a la primera lectura. Como nos relata la primera lectura de hoy, estando reunida la iglesia de Jesús con María en medio, y en una fecha tan especial para los judíos, venidos de todas partes, se cumple la promesa de Jesús. En los signos del viento recio, de las lenguas de fuego como llamaradas, y del don de lenguas, para que todos comprendieran el mensaje, se hace presente la fuerza del Espíritu que empuja a salir a la calle a todos aquellos discípulos del Señor para anunciar el mensaje evangélico. Cristo resucitado es el Salvador. Salmo Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, el Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Le retira el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir, Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judío y griego, esclavo y libre, hemos sido bautizados en un Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El apóstol Pablo insiste en su carta a los Corintios que es el Espíritu quien sigue actuando en nosotros hasta el punto que nadie puede decir que Cristo es Salvador si no es por la acción del Espíritu. El Espíritu de Dios es quien nos da la fe y reúne la comunidad cristiana, haciendo que seamos un pueblo de Dios, a pesar de las diferentes razas y lugares a los que pertenezcamos y de las distintas funciones que desarrollemos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor Comentario al Evangelio En el Evangelio de hoy, terminado ya el tiempo pascual, Jesús ofrece a sus discípulos una serie de dones y bienes que su presencia otorga siempre y a todos los que les reciben. La paz, no solamente como saludo, sino como regalo personal permanente. La alegría a los creyentes en su resurrección. El Espíritu como aliento. Fuerza evangelizadora y participación en la vida de Jesús resucitado. La liberación del mal y del pecado para quienes se van incorporando a su iglesia, a la comunidad de creyentes. Para nuestra reflexión personal El Espíritu Santo en la vida parroquial El día de Pentecostés, los discípulos de Jesús que estaban reunidos, comentando lo mal que iban las cosas, sus miedos, sus dudas, sus dificultades vitales, se encontraron con el Jesús vivo que les dijo, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Desde este momento aquellos hombres frágiles como nosotros, inseguros, poco preparados y dubitativos, sintieron bullir dentro de ellos la fuerza del Espíritu y se lanzaron a la misión que Jesús le había encomendado de contarles la buena noticia de que tenemos un Padre que nos ama tanto, que lo perdona todo y que impulsa en cada uno de nosotros la felicidad y la plenitud. Nosotros, sus seguidores del siglo XXI, nos reunimos en comunidad en nombre de Dios para celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Y como los discípulos de Jesús vivimos nuestra fe con dudas y miedos de todo tipo. Sin embargo, aún así, somos invitados por el impulso del Espíritu a dejar atrás lo viejo y a apostar por lo nuevo, por lo mejor, por lo que tiene que ver con la justicia y el amor, por lo que nos hace constructores de esa sociedad nueva en la que no hay críticas ni bandos, competitividades ni desigualdades. Es el tiempo del Espíritu. Él es nuestra fuerza, nuestro impulso, nuestro alimento y la gasolina de nuestros motores. Confiemos en su fuerza y lancémonos a la misión de construir el proyecto de Dios sobre el mundo y sus habitantes. Que donde estemos cada uno de nosotros haya paz y perdón. Entretejamos juntos la gran familia humana con pequeños gestos de ternura y comunidad, porque cada día nos ocupamos más de lo común y menos de lo propio. Vivamos atentos a la cuneta de la vida donde están los hermanos más desfavorecidos, más solos, más tristes y peor tratados para romper toda situación injusta y la terrible desigualdad que genera nuestra sociedad del mejor estar. Gracias. 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 Gracias.